Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida me era pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si vos dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de gozos Entre caricias y bien Pero yo no sé No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Amor con amor se paran Que al Dios le han pagado mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y hoy me llegas Tu querer Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó 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 Gracias por ver el video